Con gran gusto, la directiva de Club Tomateros de Culiacán, encabezada por el señor Jaime Blancarte, asesor especial de presidencia, y el gerente deportivo Mario Valdés, se complacieron en anunciar el retiro del número 13 de Rodrigo López, uno de los mejores pitchers que ha habido en la historia de esta organización. Desde Phoenix, Arizona, donde radica y funge como analista para las transmisiones de radio de los Diamondbacks en grandes ligas, el ex lanzador se mostró bastante honrado por el reconocimiento que recibirá el próximo miércoles 28 de noviembre en serie ante Venados de Mazatlán. Bueno, dentro del terreno de juego, uno de mis logros más grandes que he tenido, y ya fuera pues este reconocimiento creo que no tiene comparación, ya después de retirado sería uno de mis máximos logros dejar un poquito de un legado que hicimos ahí, y pues para mí, que se ha honrado mi número, que se ha retirado, pues sin duda uno de mis más grandes logros hasta este momento, y para esa visión de Culiacán que me vio crecer y me vio desarrollarme como pelotero, y también vio el fin de mi carrera como pelotero, pues nada mejor, que mi número quede ahí en la ciudad, una ciudad que me adoptó bastante bien. Comentó además que nunca imaginó que se le enalteciera su trayectoria a tan pocos años de haberse retirado como jugador profesional, y que la noticia fue tomada con bastante orgullo por sus seres queridos. El paso del oriundo de Tlanepantla, Estado de México, por esta franquicia fue de 15 temporadas en que únicamente vistió la franela guinda en la Liga Mexicana del Pacífico, viviendo momentos gloriosos como los campeonatos de 1996-1997, 2001-2002 y 2003-2004, siendo en 2002 en Caracas, Venezuela, una de sus actuaciones más recordadas al guiar a los tomateros al título de la Serie del Caribe por blanqueada 3-0 ante Puerto Rico. Sin lugar a dudas fue un año inolvidable, pues además fue el mejor lanzador del circuito invernal y el jugador más valioso con récord de 10-2 en ganados y perdidos y una efectividad de 2.49. De esta manera el ex Big Leaguer se convertirá en el décimo ex guinda en recibir dicho honor, uniéndose a Darryl Charman, Vinicio García, Nelson Barrera, Francisco Paquín Estrada, Vicente Huevo Romo, Homo Bono de la Rocha, Adana Mezcua, Horacio Ejote Piña, Cecilio Zaya Costa y también próximamente a Jesús Somers, quien tendrá su homenaje el 13 de diciembre, siendo el onceavo inmortal guinda.